¿Sabías que, en el país de Malta, una isla en el mar Mediterráneo más pequeña que la ciudad de Cusco en el Perú, no existen ríos ni lagos? Debido a su clima semiárido, llueve poco y de manera impredecible. Su principal fuente de agua viene del subsuelo. Sin embargo, esto no alcanza para abastecer a su población de medio millón de personas. Por lo cual, el 30% del agua que se consume viene del mar, desalinizada. El resto del agua es recolectada de las lluvias. Es por esta razón que cuando el consumo de una persona excede los 90 litros por día, el precio del agua se quintuplica. Con medidas como esta, el gobierno busca incentivar un mejor manejo del agua por parte de su población. Debido al cambio climático, van incrementando las temperaturas y también se ha reducido la cantidad de lluvias. Es por eso que se le vienen retos muy grandes a este país. ¿Y tú? ¿Alguna vez habías escuchado de Malta? Sígueme para más videos como este y déjame saber en los comentarios si es que te gustaría aprender más cosas sobre Malta. Gracias.